Dios me bendiga, en esta hermosa noche, estoy contento por estar aquí acompañado de mi cuñada Blanca Lidia y de mi cuñadita Orfa también, mi esposa y mi hijito. Mi hija se encuentran con Flor y creo que al rato vienen por ahí, así que estoy muy satisfecho de haber tenido a mi amistadía acá y a Blanca Lidia que hacía mucho tiempo que no volvía y ahora pues vino y se ha estado poco tiempo y se va, pero de todas maneras estamos muy alegres de haberla tenido con nosotros y vamos a poner en las manos de Dios. Vamos a hacer un pequeño cultito, muy cortito, pero para la gloria de Dios, de gratitud por la alegría que se nos ha dado por haberla tenido con nosotros y ojalá que llegue sin ningún problema de regreso a su país, a su casa. Así es que vamos a leer la palabra del Señor, orar y cantar un himno que le trae muchos recuerdos. Cuando ella estaba muy jovencita y comenzaba en la familia del Señor y yo andaba por ahí, este, oyendo nomás el Evangelio. Este himno me inspira bastante, este, sí, alegría y gozo porque son de los, de los mensajes cantados que me empezaron a llamar hacia el reír del Señor y todas estaban muy chiquitas y cantaban al Señor ese hermoso vino que se titula Fidelidad. Y recuerdo a mi esposa cuando en esta época, creo que no era mi novia todavía y se reunieron todas ellas a cantar. Y ahora que la tenemos acá y tenemos ahora, yo quiero aprovechar para que cantemos y que quede grabado en este video esas hermosas notas. Y ahora a mi hijo que, a mi niño le gusta mucho ese himno porque yo le cuento que ese himno lo que cuando lo hacemos culto seguido y mi hija y lo cantan y le gusta mucho, pues ahora que, que tienen a la verdadera, este, intérprete, puedo decir, yo les acredito a ellas ese himno, lo vamos a cantar, pero no sé si que tienen algunas palabras del, ah, a, a la Núñez, a la Blanca Lidia. Bueno, que me, cierto, he sentido muy feliz de haber venido a, a, a que compartí con ustedes en los que quedó unos pocos días, pero, todo ha sido, para mi una bendición, ya que tanto año de no verlos y, he sentido el calor familiar y, y la forma en, como me han recibido, es muy especial, y me voy triste. no puede quedarse mal porque me tengo que ir obligadamente lo estaría compartiendo acá voy a orar siempre por este hogar para que siempre siga con armonía y la bendición que veo que Dios le da a cada uno de ustedes yo me doy triste por dejarlos pero primero Dios puede venir lo más nuevo el Señor va a hacer todo para que estemos siempre en esa comunicación en esa relación ¿tienes algunas palabras tuyas? ¿estás contento? ¿estás contento? si 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 lo que le estaba diciendo que mencionara que es el que hoy va a tener bebé si si ah pues cantamos el libro este vamos a puede leer un texto vivo si tengo aquí si hay un texto precioso hay un texto precioso pero he escogido este que que me gusta mucho también que me gusta mucho también el salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde de donde vendrá mi socorro mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre gloria a Dios yo me creo que él guardó la entrada de ella a este hogar y a este país y ahora guardará su salida también así que también con mucha bendición tenerlas acá yo quisiera tenerlas a todas acá pues falta falta la bueno la Irma que está y la Francisca y de vez en cuando nos reunimos también quisiera pedir a a Aredi a a Ana y a Lidia y a Lidia y a Lidia que es muy nervioso nos va a confeder tener toda esa familia aquí y a Lidia 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 gracias Señor gracias Dios mío por esta reunión que nos permites y que haya bendición hasta que sobreabunde sobre todos nosotros estamos deseosos de seguirte de salvarnos y de estar en día contigo eternamente Señor en gozo y felicidad muchas gracias Señor en nombre de Jesús Aleluya vamos a cantar ese himno que ha sido me ha tenido tanta tensión que me voy a prender porque me veo mal a la fe me la recuerdo no no y y 75 minutos no sé en esta cierta que mande a la y 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 que esta vez saldiendo la y y y Mujer, déjales de arroz a ti, mamá. Cristo, Señor. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Jesús, yo quiero hablar solo con Él, solo con Él. Para mi gozo siempre te quiero, al ser de fiel, al ser de fiel. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. En tu corazón lleno de amor, lleno de amor. Y en tu Espíritu, Señor, como mi amor, como mi amor. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. A la vida, mi amor, como mi amor. A la vida, mi amor, como mi amor. En tu voluntad, tu voluntad. Y servirte a ti, Señor, en tu humildad, en tu humildad. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Y servirte a ti, Señor, en tu humildad, en tu humildad. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar solo con Él, solo con Él. Para si vos sosiente en él, alza el fiel, alza el fiel. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, lleno de amor. Y tu Espíritu, Señor, como mi amor, como mi amor. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Y servirte a ti, Señor, en tu humildad, en tu humildad. En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. ¡Gloria a Dios! Ahí está mi mami. ¡Gloria a Dios! 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 huida por mí, desde que me sumergieron, he sentido tan feliz, porque fueron sepultados todos mis pecados, por eso me rindo a ti, por eso me rindo a ti, porque fueron sepultados todos mis pecados, por eso me rindo a ti.